Sí, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, seguramente que sí, porque la gente se está buscando algo... Estuvo tanto tiempo encerrada que hoy necesitan, sobre todo los niños. Pero bueno, hay también una gran cantidad de adultos en varias disciplinas que se están creciendo. Hasta hace un tiempo estuvimos pensando en si podíamos seguir asociando gente, porque el club también tiene limitaciones y los espacios se nos han reducido demasiado. Pero obviamente que sí, están creciendo todas las disciplinas y la gente vuelve al club. Pero nosotros tuvimos la suerte que en este año y medio feo, la gente nos acompañó mucho. El que no pudo, está ahora poniéndose al día, estamos bien. Y bueno, una de estas cosas es el tenis, que bueno, con una subcomisión ejemplar que tiene, con el apoyo de la comisión directiva también, hemos remozado las canchas, las hemos allornado, se han iluminado, se han pintado. Y bueno, la gente está volviendo mucho al tenis, que son canchas rápidas, que son casi únicas en la ciudad. Ahora nos vamos a enfocar obviamente en el tenis, en este deporte. La verdad, unas obras impresionantes que han realizado aquí. Ahora, viene, regresa el grupo familiar, regresan los niños. ¿Cómo lo están notando ustedes? Sí, el tema sería así. Los niños han regresado todo, el 100%. Y ahora, cuando empiezan a haber las instalaciones de la institución, que tenemos de todas las disciplinas, también se están haciéndose los grupos familiares, los papás ya quieren venir al club también. Y hablar en una de las épocas más fuertes que tienen los clubes, que es la temporada de verano. Sí, sí, pero bueno, nosotros, eso está controlado, y la temporada de verano es exitosa todos los años en esta institución. Hasta en este último verano tuvimos muchísima gente, a pesar de las burbujas, que estábamos limitados, teníamos hasta un número de tantas personas que podían ingresar, pero la gente se comportó, nos acompañó, y tenemos muchísimos socios, realmente, muy bien. ¿Se aprovecha también lo que son los espacios de recreación, más allá de los deportes, digo, las mesas, los parrilleros, el verde en sí? Sí, claro. Nosotros tenemos la virtud de que tenemos mucho verde en esta institución. En nuestra zona no hay tantos clubes que tengan las instalaciones que tenemos nosotros. Tenemos los espacios verdes, hay parrilleros, hay mesas, tenemos un gran camping. Y sí, la gente lo usa mucho. Para muchas familias es el patio de la casa. Bien, y lo que escuchamos es, obviamente, disparos, pero que están practicando aquí en el polígono. Bueno, aquí estamos. Finalmente, me imagino que están trabajando desde hace muchísimo tiempo. Delmiro, ¿qué podemos decir con respecto a estas canchas? ¿Cómo se están disfrutando? Bueno, sinceramente, buen día para todos. Sinceramente, estamos muy contentos. Esto fue un proyecto que surgió en plena pandemia, donde los clubes estaban cerrados y no podíamos trabajar. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar con la subcomisión y la comisión directiva, coordinándolo, para empezar a arreglar las canchas. Así que, bueno, veníamos al club para poder pintarla, nos ayudó mucho la gente de mantenimiento. Muchos sponsors colaboraron del barrio. El club es muy conocido en el barrio. Es muy grande y tiene muchos años. Y la verdad que mucha gente nos ayudó para poder lograr este arreglo. ¿Qué tienen de especial estas canchas aquí? Si hacemos la comparación con otras canchas de la ciudad de Rosario. Bueno, en la ciudad de Rosario, como Argentina y Sudamérica, se caracteriza por tener canchas de polvo de ladrillo en la mayoría de sus clubes. Y nosotros tenemos canchas rápidas, lo que son canchas de cemento, que no hay muchas a nivel Rosario. A lo mejor hay una en algún club u otra en otro club. Pero un complejo con tres canchas rápidas, como acá en el tiro suizo, no encontramos en la ciudad. Pero sí, con Claudio decíamos que están llegando muchos niños. ¿También en el tenis están llegando, iniciando, dando sus primeros pasos los chicos? Sí. De hecho, abrimos horarios nuevos para chicos más chicos. Teníamos de seis, siete años en adelante y ahora tenemos grupos de cuatro a siete años, que se sumaron muchos chiquitos. Tendremos entre diez, quince chicos de cuatro a siete años iniciándose en la actividad y que vienen muy contentos a disfrutar de nuestra actividad. Así que estamos muy contentos con eso. Y quiero destacar que hace poquito inauguramos una página web, porque a lo mejor la gente lo ve y quiere tener información para comunicarse con nosotros. Es www.tenistirosuizo.com.ar. Ahí está toda la información de la escuela de tenis y también se pueden reservar las canchas para venir a alquilar y jugar. O sea, no hace falta ser socio para venir a jugar. La idea es que la pueda disfrutar toda la sociedad, el barrio, el club está abierto a eso. Y por la página la pueden reservar y pueden venir a jugar, disfrutar las canchas y conocerlas también para los que no la conocen. Y animarse, porque a veces uno empieza el tenis y después deja y años después dice, bueno, retoma. Es muy clásico esto. Es clásico, sí, sí, sí. Tuve muchos alumnos que fueron volviendo y me dicen, ¿te acordás, profe? Cuando yo venía con vos, yo hace 16 años que trabajo en el club y conozco muchos chicos que fueron volviendo ahora ya como adultos. Y la escuela de adultos creció muchísimo. Creció muchísimo en este último tiempo, sobre todo post-pandemia. Sobre todo post-pandemia.